Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantas muchas veces. Me parece que la palabra fracasar es una palabra tan positiva también. El fracaso te abre puertas, el fracaso te hace potenciar tu valentía. Y si esto me cuesta, contra esto tengo que luchar. Y a veces un ángel puede estar dentro de la pacha. ¿Qué es lo que quiere hacer Proyecto Lina? Queremos humanizar las salas de terapia intensiva. Tener fe y saber que había algo en mí. Por más que mucho veían que no lo tenía. Venimos bolsitas de residuos. Siempre se hacen difíciles, pero lo bueno es que sortean las piedras y después el camino se libera sol. O lo convertís en lágrimas y en dolor, o lo convertís en realmente una alegría en tu vida. Y Fran, pues eso es mi vida. Pues eso es mi vida. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Los cordoberos. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Quedate en casa y opera desde tu celular. Podés desbloquear la clave de tu tarjeta de débito, abrir una caja de ahorro o sacar efectivo del cajero sin tarjeta de débito. Para saber cómo, ingresá a macro.com.ar barra operaciones simples o consultale a M, nuestro asistente virtual. Macro. Cerca siempre. Encontra tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en cablevisiónfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fivertel y Cablevisión Video y fotografía profesional, imágenes aéreas con dron, 15 años, casamientos, egresos. Comunicate al 3541-56-3196. Defex Producciones ¿Sabías que por ahora en Argentina es más peligroso el dengue que el coronavirus? El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Tomá medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapá o voltea objetos que acumulen agua y desechá los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Tratá de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Cortá el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. 3. Ministerio de Salud de la Provincia. ¿Te gusta, papá? ¡Qué rico! Lo que para algunos es un juego, para otros es la realidad. 25.000 familias de Córdoba nos necesitan para poder alimentarse. Campaña Córdoba Urgencia Alimentaria. 25 años de la educación que hoy necesitas. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online. MBA, maestría en administración de empresas. Especialización en marketing y dirección comercial. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI. 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontra más info en 21.edu.ar Bienvenidos, esto es Protagonistas. Esta especie de bálsamo en el medio de esta realidad que estamos viviendo todo el mundo a nivel global. Hoy vamos a hablar del síndrome de Burnout. Y de una investigación que hizo la Universidad Siglo XXI respecto a esto. Con testimonios y con una persona que pudo mitigarlo y que es de una manera impensable. Pero es la verdad mucha gente la que lo está padeciendo. Se ha incrementado un 5% a partir de la vivencia de esta cuarentena en estos últimos cuatro meses. Hoy vamos a hablar del síndrome de Burnout en protagonistas con testimonios al estilo nuestro. Bienvenidos, comienza así. Un tiempo vertiginoso recorre los días como en una ruleta rusa, latiendo sin parar. El síndrome de Burnout comienza a ser parte de muchas realidades, muchas vidas. Me pregunto quién de ustedes será el hombre más rico del cementerio. ¿Del cementerio? ¿De qué hablas? ¿Qué quieres decir con eso? No se asusten. Estoy seguro que muchos de ustedes vinieron aquí buscando iluminación para sus negocios. ¿Es correcto? Nuevos métodos de liderazgo. Pues tengo una compilación lista para cada uno de ustedes. Están esparcidas a su alrededor. Las lápidas. ¡Pueden comenzar! Yo comienzo entonces. A mi gentil y dócil marido. Al querido papá. Al hermano inolvidable. Miren atentamente por ahí. De seguro van a encontrar el mejor manual de líderes. El sistema aplasta a las empresas que caen en ineficiencia. ¿No es eso? En la insignificancia. Nada de eso. El sistema no aplasta a las empresas. Aplasta a sus líderes. Yo conozco el precio del éxito empresarial. Tal vez como ustedes, yo también haya sido un hombre de negocios. Tal vez como muchos de ustedes, yo también haya tenido un Ferrari. El jefe tiene un Ferrari. Les digo que tuve mucho cuidado a la hora de seleccionarlos para nuestra conversación. Yo quería a los mejores. Los que tenían más éxito. A los más poderosos. Y aquí están ustedes. Identificar las características de un empresario exitoso no es difícil. ¿Quién de ustedes tiene dolores de cabeza? Por favor, levanten la mano. ¿Dolores musculares? ¿Quién ya despierta exhausto? ¿Quién sufre por problemas que aún no han sucedido? ¿Quién tiene dificultad para convivir con personas lentas? ¿Quién explota por pequeños problemas? Por la cara de susto de ustedes veo que todos son muy exitosos. ¿No son ustedes la élite de la sociedad? ¿Entonces por qué tienen esa pésima calidad de vida? Bueno, Carlos, ante todo, bienvenido a Protagonistas y muchísimas gracias por recibirnos. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Yo encantado. Bueno, mira, la verdad que me pareció súper interesante la investigación del siglo XXI y muy profesional y la verdad que viene bien en estos tiempos, ¿no? Yo te diría que es estratégicamente imprescindible de alguna manera, ¿no? Esta investigación sobre el síndrome de Burnout. Estamos desarrollando el programa de hoy a través de un pequeño informe con un testimonio con Cristina Schoender y, bueno, con vos, Carlos, para que nos comenten un poquito cómo nació este informe y los resultados, ¿no?, que pudimos conocer hace poquito. Bueno, excelente. Nosotros en la Universidad del siglo XXI hemos desarrollado un índice que se hace todos los años de bienestar emocional y estrés en trabajadores argentinos. Eso lo medimos con la encuesta telefónica. Este año medimos justo el corazón de la situación sanitaria. Ya tenemos los resultados y podemos contar algunas conclusiones de cómo hemos encontrado a los trabajadores argentinos y, principalmente, cómo están viviendo el fenómeno del estrés a partir de esta crisis sanitaria, viste que lo que hemos visto es que el 80% de las personas han tenido que llevarse el trabajo su casa. Entonces, esa intromisión y esta nueva realidad ha generado distintos estados emocionales que lo que hemos logrado enfrentar y tenemos conclusiones que nos invitan a reflexionar sobre el cuidado emocional de nuestros trabajadores. Carlos, me surge una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un estrés a un síndrome? Porque acá estamos hablando específicamente al síndrome, ¿no? Exacto. Ahí es muy buena la pregunta porque el estrés es lo que siente una persona cuando vive una tensión. algo tensional, pero se surge algo que no puedo resolver, entonces me tensiono y esa tensión hace que le dedique más fuerza, más energía, me esfuerce más para resolver ese tema. Pero cuando yo me esfuerzo mucho y no puedo resolverlo, me tensiono más. Si no lo puedo resolver, me vuelvo más tenso. ¿No lo puedo resolver? Más tenso todavía. Y eso, en problemas que no se resuelven, en un trabajo muy difícil, uno entra en estrés crónico. Estrés crónico es lo que lleva al burnout porque ahí uno se empieza a agotar. Todos los recursos de afrontamiento, la capacidad de hacer fuerza o la energía con la cual uno quiere resolver los temas y los problemas laborales, empieza a disminuir. Bien, ¿en qué tiene relación este incremento del 5% a esta época que estamos viviendo de cuarentena y de coronavirus? Tiene, desde lo que nosotros hemos encontrado, desde los datos, una entera relación porque medimos este último mes. Las mismas personas que habíamos medido el año pasado también. Entonces, cuando nos fuimos a ver las causas de este agotamiento, encontramos que tenían que ver principalmente con tener que transformar todo el trabajo. Y hay personas que lograron reinventar sus tareas y las pueden hacer desde sus casas, pero hay otras. No, imagínate que en este mes muchas personas perdieron su fuente de trabajo. Entonces, eso es lo que más están sufriendo porque le agrego una situación que es que no tienen ahora la posibilidad de saber buscar trabajo de vuelta. Carlos, acá el siglo XXI no limita, digamos, nada más en este informe que ha hecho, sino que también ofrece posibles soluciones y esto de poder tratar y prevenir este síndrome, que me pareció muy interesante. Sí, ahí nosotros lo que hacemos énfasis es que, como el burnout se activa producto de una excesiva preocupación o producto de que hay un montón de situaciones que no se logran resolver, lo que sucede es que también la persona necesita en estas situaciones tan complejas o situaciones de crisis, reaprender a manejar las emociones. Eso es lo que debes haber escuchado como el concepto de inteligencia emocional. La capacidad que tenemos de, si estamos frustrados, enojados o tristes, cómo manejamos esas emociones para no agregarle un problema emocional a la situación crítica que estamos viviendo. Entonces, la principal herramienta tiene que ver con esa inteligencia emocional, la capacidad de regular nuestras emociones, poder estar tranquilos, poder manejar estos temas con serenidad. Imagínate que actualmente hay un proceso de frustración. Por ejemplo, hay ciudades donde se volvió atrás con las medidas políticas y económicas. Entonces, todos aquellos que se habían ilusionado con avanzar y volver a su ingreso y su actividad cotidiana, entran en un proceso de frustración. Entonces, hay personas que manejan mejor la frustración que otras y tienen que ver con la inteligencia emocional. Otra herramienta tiene que ver con la capacidad de diseñar los puestos de trabajo donde existe la flexibilidad horaria sin perder productividad. Por eso, cuando se vuelva la nueva normalidad, que no va a ser la normalidad anterior, se habla, por ejemplo, de que los puestos de trabajo van a tener una asistencia al espacio de trabajo, pero con distintos horarios o a veces se va a trabajar desde la casa, otras veces dentro de la empresa. Esa es una presencialidad administrada, que se llama. Y las otras herramientas tienen que ver con cómo hacer para desarrollar lo que se conoce como la resiliencia emocional. Hay personas que logran salir mejorados de una crisis. No solamente que venimos en este nivel, viene la crisis, nos unimos económica y emocionalmente y después salimos en el mismo nivel que andan. Sino que hay personas que suben ese nivel. Algo aprenden durante la crisis. Contanos tu historia de vida. Queremos escucharte. Ingresá a través de nuestras redes en Instagram y en YouTube. Allí en pantalla te aparecen y además podés disfrutar las producciones emitidas a través del canal de YouTube Protagonistas Telefe. Compartí tu historia. Capuleto es una nueva forma de comprar. Ingresá a nuestro sitio, seleccioná lo que necesitas y te lo llevamos sin cargo o lo retirás de nuestro local. Recibimos pedidos hasta las 16 horas. Martes cerrado. Teléfono 43-50-00. WhatsApp 3541-3703-22. También en Facebook e Instagram. Capuleto. Más que una despensa. Polería, carnicería, El Colo, nuevo dueño, elaboración propia, las mejores milanesas de la villa. Además, hamburguesas de pollo con verdura, carne de ternera, arrollados de pollo y no te pierdas nuestras promos semanales. El Colo, como en casa. Santa Fe 1870, Villa Carlos Paz. Autoservicio San Cayetano. Reunimos productos variados necesarios para que encuentres todo en un mismo lugar. Fiambrería, panadería, kiosco, almacén. Autoservicio San Cayetano. Pensado para toda la familia. Contacto 03541-156-7680. Santa Fe 1860, Barrio Las Vertientes. RENCI, una empresa familiar que forma parte de la historia de Villa Carlos Paz. RENCI, la diferencia está en el agua. Recibilo en tu domicilio. Embotelladora RENCI. Distribuye en Córdoba y todo el Valle de Punilla. Contacto 03541-424-064. Carolina Lánfriet, paisajista. Descubrí la mejor versión de tu jardín. Además, encontrá lo que estás buscando en nuestro Eco Vivero Nativa. Promociones exclusivas y asesoramiento personalizado. Viví tu jardín con Eco Vivero Nativa. Gobernador Ortiz y Herrera 11. Teléfono 03541-424633. WhatsApp 3541-610787. ¿Querés verte y sentirte espléndida todos los días? En Lali Farías Belleza Integral. Ponemos todo a tu alcance. Peinado en maquillaje profesional. Spa, belleza de manos y pies. Lali Farías Belleza Integral. Búscala en Facebook e Instagram. Saca tu turno al 3541-590401. O venite hasta Tupungato 123, local 2. Dietética 4 estaciones. Para acompañar a nuestro cuerpo todo el año. Dietética 4 estaciones. La salud no puede esperar. Productos naturales y de primera calidad. Consulta precios y promociones. Dietética 4 estaciones. Empleados de comercio. Entrega de útiles escolares. Asado del día del trabajador. Día del niño. Fiesta anual mercantil. Bolsón navideño. Consultorios médicos. Farmacia sindical. Predio camino a las carillas. Pileta de natación. Asadores y cancha de fútbol. Centro de empleados de comercio. Participación y compromiso. Lisandro de la Torre 302. Ya suena en Córdoba. La gira. Con Hernán Santi y Remy. El Cuarteto Joven de Córdoba. Contrataciones. GLS Producciones. 3516-10-0909. La gira. Un tiempo vertiginoso. Recorre los días como luna ruleta rusa. Latiendo sin parar. El síndrome de Burnout. Comienza a ser parte de muchas realidades. Muchas vidas. Bueno, Pablo, ante todo, muchísimas gracias por estar acá, por brindarnos tu testimonio, que creo que es tan útil como te lo transmití en estas épocas que estamos viviendo. No, bueno, gracias a vos, Verónica, por invitarme, por tener una experiencia como profesional. Muchas veces uno se dedica a su actividad de una manera apasionada, comprometida, y pone en juego el cuerpo, el cuerpo, el alma, la mente. Y pasan estas cosas que uno deja de lado su propio interior, su propio ser, su propia salud. Y llega un momento en que el cuerpo empieza a mandar señales. Esto es lo que se dice desde el Burnout. El cuerpo empieza a mandar algunas alarmas. Uno las tiene que saber identificar e ingestionar para poder luego poder procesarlo, ¿no? Y no caer en este tipo de síndrome. Pablo, sos bioingeniero. Comentamos, cuando empezaste a padecer este síndrome, hace 3, 4 años, ¿cómo era tu día? ¿Un día rutinario de trabajo, un día tuyo? Mi día empezaba, casi siempre empezaba con un problema a resolver. Entonces, había que gestionar ese problema y yo tenía que venir preparado ya desde que me levantaba. Entonces, era difícil, difícil cómo hablar con las personas, cómo sacar del medio a tu propia persona, que vos podés venir con tus problemas, con tus necesidades. Tienes que dejar de lado todo. Y, bueno, primero el día era eso, atendiendo al día a día, era lo riguroso del manejo de personas. Y después me dedicaba a lo mismo a partir del mediodía en adelante, que era para generar los productos que trabajábamos, los procesos que controlábamos, etc. Pero realmente el proceso creativo, cuando yo tenía que utilizar el cerebro, era ya tarde. Es decir, 5 o 6 de la tarde, yo ya no podía procesar nada como para poder hacerlo. Y uno de los síntomas fue que esa hora de quiebre, o esa hora que yo no tenía más energía, empezó a ser cada vez más temprano. Entonces, muchas veces eran media mañana y yo ya no tenía ganas de continuar, porque no lo podía procesar. Hasta que, bueno, en un momento de un basta. Tal vez, el momento en el cual alguien se da puestos es cuando le pasa algo que toca a fondo. ¿Sí? Como cualquier cosa, como cualquier patología, como cualquier síndrome, uno llega a un punto en el que toca a fondo y piensa. En el momento en que uno piensa, uno dice, ¿por qué me expongo tanto? ¿Por qué mi cuerpo tiene que ser el que hace todo? Como que darle descanso, dormir más horas, hacer ejercicio, dedicarme a otra actividad. En ese momento ya había empezado a tocar un poco la guitarra, a hacer una actividad que fuese más de relax. Y que me contara a ese estrés constante. Me di cuenta cuando ya no tenía tiempo para compartir con mi familia, que no fuera el estar cansado. Cansado y ganas de irme a dormir, miedo de volver a arrancar el día siguiente con mi rutina. Y eso genera tensiones familiares, dedicas poco tiempo al divertimento, a estar con tus hijos para poder pasear o para poder hacer algo. Siempre tenés un cansancio constante. Pero esos pequeños mensajes que yo te comentaba son corporales. Tenés algunos problemas que no te los explicás. Hacés musculares, errores varios. Falta de práctica de repente, te desfuerzo y te desgarraste o te hiciste algún daño. Porque está tu cuerpo totalmente tenso. Y trabajando en un estado de joven y de estrés. Cristina Joender corresponde al staff de las profesionales de la Universidad del Siglo XXI. Va a comentarnos cómo hacemos para mitigar este síndrome y también cómo hacer para prevenirlo. Bienvenida Cristina. ¿Cómo hacemos para poder prevenirlo? Relacionando a, como te decía, esta época, estos momentos que estamos viviendo que son de tanto aprendizaje. No sé si llamarlo difícil, yo lo llamaría de aprendizaje. Es interesante cómo lo presentas, Vera. Si empiezas en un modo disciplinado, a meditar. Pausar. O sea, no estar todo el tiempo corriendo. Hacés ejercicio físico. Libera endocrinas. Por otra parte es, busca momentos de saborear. Saborear. Pero saborear que las cosas siempre de la vida. Por otra parte es, quítate los vínculos cercanos. Aprende a pedir. Evita las conversaciones que no, que en vez de en un triste, son esas conversaciones que están basadas en el miedo y en el enojo. Esas conversaciones no nos llevan a ningún lado. A mí me gusta decir, como con ese círculo, ¿no? Pero, hay cosas que dependen de vos. A esas cosas sí presta la atención. Pero hay un montón de otras cosas que no dependen de vos. Y esas, si te vas ahí, lo único que te va a dar es mayor ansiedad. Entonces, medita, pausa, saborea las más pequeñas cosas. Fíjate las cosas que dependen de vos y soltá las que no dependen de vos. Evita las conversaciones de enojo, porque no son momentos de ese tipo de conversaciones. Por supuesto, el enojo en intensidad baja te da determinación. Es así. Pero esas conversaciones de ruptura, cuando estás muy enojado, no es momento de conversar. Baja. Y hace ejercicio físico. Si tenés mucha energía de enojo, está bueno también por ahí sacarla. Yo digo, agarra una raqueta. Y andate, o algo, y andatela acá y pega. Cuidando tu espalda. Pero eso es de la bioenergética. Porque hay mucha energía. Entonces, sácate esa energía, que en este momento no va a pasar. Tú podés liberar y no te lleva a ningún lado a través de un ejercicio físico. Son pequeñas cosas que te van a llevar a volver al momento presente. Ah, vinculate. Vinculate con los amigos, con gente querida. Vinculate a través del Zoom. A través de... La soledad también genera mucha angustia en momentos de tanta incertidumbre. Entonces, salir de la soledad. Busca gente que te quiera. Genera vos también. No esperes que te llamen. Andas vos a buscar a llamarlos. Entonces, la inteligencia emocional es darnos cuenta qué emoción estoy teniendo y poder gestionarla. Porque las emociones nos llevan a comportamiento. Entonces, la tristeza te va a hacer bajar la energía. Y no es que esté mal. Pero si en este momento estás abrumada por la tristeza, busca amor. Sale a buscar a la gente que te quiera. El enojo te da mucha energía. Si tenés demasiada energía, descargala. La ansiedad va al futuro. Volver presente. Y fíjate lo que vos está en tu nivel. Lo que vos podés hacer. Es demasiado complejo todo el entorno. Como para irnos nuestros pensamientos y dejarlos de ir ahí. Digamos, emoción. Pensamiento. Y corporalidad. Se mueve en incongruencia. Entonces, y aparte hay algo que es muy importante. Los pensamientos a veces mienten. Entonces, ¿desde dónde tenemos las emociones? Muchas veces. No es real, sino solo lo que estoy pensando. Cuando yo estoy en estado de estrés, rumeo, catotrofizo, me autoculpo e hipervigilo. Así que todo eso, sé consciente de tu pensamiento. Regula tus emociones. Una forma de regularles a través de la energía física. Y trae tu cuerpo, liberalo. Trae endorfinas. Una buena práctica también, Vera, que no me quiero olvidar, es esta. La gratitud. La gratitud. La gratitud. Nos hace mucho mal. Entonces, tenemos que buscar hacer una cosa a la vez. En lo posible. Una a la vez. Para eso, muchos tenemos posibilidades de pedir. Pero somos muy ineficientes pidiéndome. Fíjate que el estudio que hizo el siglo XXI, las mujeres tenemos más, acusamos más grados de estrés crónico que los hombres. Así que ojo con eso, mujeres, compañeras. Aprendamos a pedir. Y aprendamos a esto que también nos cuesta mucho. A decir no. Lo más importante, para cuidar a otro, te tenés que cuidar vos. Entonces, aprende a pedir y aprende a decir no. La simultaneidad, el multitasking, nos enferma. Nos quita bienestar. Esto fue Protagonistas. Como hace 18 años, estamos acompañándolos a través de historias de vida, de vivencias. Y por sobre todas las cosas, siendo un periodismo bien cordobés. Protagonistas. Próximo sábado, 19 horas, por TRF Córdoba. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!